¿Qué pasó exactamente con el cuerpo de Muammar Gaddafi luego de su muerte? Estos son los detalles sobre el final de este poderoso dictador que gobernó Libia por más de 40 años. A los 27 años, Muammar Gaddafi se convirtió en gobernante de Libia. Lo que vino fueron años de abusos de los derechos humanos y extravagantes muestras de poder. Como excéntrico dictador, Gaddafi viajaba con guardaespaldas mujeres y vestía coloridos trajes. Igual que dictadores anteriores, Gaddafi escribió un libro sobre su filosófica política y en la década de 1970 publicó El Libro Verde. Los ciudadanos libios estaban obligados a llevar un ejemplar consigo todo el tiempo, lo cual aumentaba el control que ejercía sobre el pueblo. Además, según History, estuvo vinculado a varios atentados terroristas, incluyendo la explosión de un vuelo de Pan Am en 1988. El final de Gaddafi llegó en el 2011, luego de más de 40 años en el poder. Inspirados por las revueltas en Egipto y Túnez, el pueblo libio comenzó a protestar. Gaddafi fue implacable con su pueblo y usó la violencia para reprimirlo, hasta el punto de que el país cayó en una guerra civil. Para proteger a los civiles, la ONU autorizó la intervención militar. Las fuerzas de Gaddafi dispararon a los manifestantes y diezmaron ciudades, luchando contra el Consejo Nacional de Transición. Ayudados por la ONU, la OTAN, el Occidente y otros estados árabes, el Consejo tomó Trípoli. Gaddafi huyó tras seis meses de lucha y miles de muertos, pero el 20 de octubre del 2011 fue capturado y asesinado, poniendo fin a un reinado de terror de 42 años. El régimen de Gaddafi era totalitario. Según la BBC, creó su propio sistema de gobierno y apoyaba a grupos armados radicales. Además, prohibió todas las empresas privadas, quemó libros y era un maestro manipulador. Libia no tenía libertad de expresión y si alguien hablaba en contra de Gaddafi, era reprimido con violencia. Acaparó la riqueza que le proporcionaba el petróleo de Libia, mientras el pueblo vivía en malas condiciones y con altas tasas de desempleo. En otras palabras, todos los aspectos de la vida cotidiana estaban bajo el control de Gaddafi. Aunque el gobierno negó estas acusaciones, el hijo de Gaddafi admitió que hubo abusos contra los derechos humanos. En la década de los 70, se dice que hubo ahorcamientos públicos y mutilaciones de quienes se oponían a Gaddafi. Él ejecutó a ciudadanos y utilizó la violencia para reprimir manifestaciones estudiantiles. Su furia se extendió al exterior, a los disidentes, quienes también fueron ejecutados. En 1996, Gaddafi presuntamente ordenó la fusilación de mil presos. Según The Guardian, estos abusos hicieron que un tercio de la población tuviera problemas de salud mental. Incluso años después de la muerte de Gaddafi, gran parte del pueblo perdió a algún familiar en el régimen. Los que fueron detenidos describieron ser golpeados o torturados. Libia informó de altos niveles de ansiedad, depresión y miedo ante la incertidumbre y la vida. A pesar de ello, en el 2014, un informe señaló una mejora general de la vida tras la destitución de Gaddafi. Según la BBC, las circunstancias de la muerte de Gaddafi no son claras. Lo que se sabe es que estaba en un convoy en Sirte, su ciudad natal, y que fue atacado. Gaddafi y algunos de sus hombres escaparon y se escondieron en unas alcantarillas. Según informes, Gaddafi recibió disparos en una pierna, en la espalda y en el pecho. Lo llevaron en ambulancia, y aquí es donde las cosas se vuelven confusas. Algunos afirman que murió en la ambulancia, mientras otros dicen que un ataque durante el traslado provocó su muerte. No obstante, él murió antes de llegar a un hospital, y la autopsia reveló una herida de bala en el lado izquierdo de la cabeza y una en el abdomen. El cadáver de Gaddafi fue expuesto en una cámara frigorífica de un mercado de carne. Según Reuters, la gente formaba filas para verlo y fotografiarlo. El olor fétido era tan fuerte que repartían mascarillas quirúrgicas. Parte del motivo de esta exhibición fue que las autoridades no sabían qué hacer con el cuerpo. La familia de Gaddafi quería enterrarlo en Sirte, pero el gobierno libio quería enterrarlo en un lugar no revelado, para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario o en un blanco para sus adversarios. Tras cinco días, Gaddafi recibió un funeral islámico y fue enterrado en el desierto libio en una tumba sin nombre. Los que hicieron fila para verlo en el mercado de carne no tenían ninguna pena por él, diciendo que Gaddafi no era humano. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre personajes históricos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.